Compañero Gastón Flores, compañeros en general, muy buenas tardes. En esta ocasión, bajo la cata de comercialización de minerales, el grupo 5 va a tocar el tema de contrato y valorización. Primeramente voy a tocar el tema de valorización de concentrados. En primer lugar, para tener una idea, vamos a definir qué es un concentrado de mineral. Se le llama concentrado, en el que hacer minero al producto rico en metales. Los concentrados se obtienen mediante varios procesos tales como la flotación, la lixidición, la gravimetría, entre otros procesos metalúrgicos. Como sabemos, la concentración, los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido. Pueden ser concentrados de zinc, cobre, plomo y otros. Entonces puede señalarse que los concentrados contienen metal, pero que están acompañados por otros elementos y además de materiales residuales. Para hallar el valor del concentrado, al vender un concentrado se toman en cuenta fundamentalmente tres variables. El peso del concentrado, el cual se mide en toneladas métricas secas, se debe eliminar la humedad previamente, el precio, tomando como punto de partida, la cotización internacional del metal, la calidad de contenido metálico, es decir, la presencia de los otros elementos en el concentrado, los que van a ser pagables o penalizables dependiendo del caso. Les voy a presentar un ejemplo de referencia. Por ejemplo, si tenemos 100 toneladas de concentrado de zinc y la cotización internacional del zinc es de 1000 dólares por tonelada, el valor de concentrado no resulta de multiplicar 100 por 1000, es decir, el peso por el precio. Para hallar su valor deben tomarse en cuenta aspectos adicionales, siendo la cotización internacional solo un valor de referencia. Para el cálculo de la valorización, usemos este ejemplo referencial. Digamos que queremos vender 100 toneladas métricas húmedas, un concentrado de zinc con las características que vamos a indicar en el siguiente gráfico. Una cotización de zinc de 1000 dólares por tonelada, cotización de plata de 13 dólares por onza. Nuestro concentrado presenta las siguientes características. Un peso húmedo de 100 toneladas métricas húmedas, una humedad del 10%, una merma de 0,5% y presenta un concentrado de zinc de 50%, plata 9 onzas por tonelada métrica y el arsénico en 0,5%. Veamos cómo se determinan las variables básicas de una valorización de concentrados, peso, precio y calidad. Para ajustar el peso, los concentrados tienen un porcentaje de humedad, producto de los procesos a los que fue sometido. Sin embargo, el comprador tomará en cuenta el peso seco, sin humedad. De allí que debemos medir nuestro producto en toneladas métricas secas. En el ejemplo, el contenido de humedad es de 10%, es decir, 10 de las 100 toneladas son agua. Por lo tanto, resulta que tengo 90 toneladas métricas secas de concentrado de zinc. Además, en el ejemplo, se considera una merma o pérdida del material producto del manipuleo de 0,5%, lo que quiere decir que se pierde en el transporte y demás. 0,45 toneladas métricas secas. Por lo tanto, el volumen final a valorizar es de 89,55 toneladas métricas netas secas. Ajustando el contenido fino y pagable. Si bien tengo 89,55 toneladas métricas netas secas de concentrado, no se podrá obtener 89,55 toneladas métricas secas de metal de zinc. En el ejemplo, el concentrado que ofrecemos tiene un 50% de contenido de zinc, lo que implica que de las 89,55 toneladas, solo 44,78 son zinc. A estas se les conoce como contenido metálico que se mide en toneladas métricas finas. Pero además, el comprador al someter al concentrar la fundición o refinación, obtendrá un contenido menor, producto de las pérdidas propias de dicho proceso. Para el ejemplo, digamos que recupere el 85% del contenido metálico. Por lo tanto, el contenido pagable es de 38,06 toneladas métricas finas de zinc. A todo este cálculo se le conoce como la fórmula pagable y determina el volumen final al que debe aplicarse la cotización. Para ajustar el precio, en el caso de los metales, sus cotizaciones se determinan en la bolsa de metales en función a la oferta y la demanda. Estas cotizaciones son utilizadas como valores de referencia para todas las transacciones entre los compradores y vendedores en el mundo. Cabe indicar que las cotizaciones internacionales de los metales están determinadas para productos que tienen altos niveles de pureza, por ejemplo, 99,99% de zinc. En nuestro ejemplo, el contenido metálico es de 50% y la fórmula pagable del 85%. Hacen que las 100 toneladas métricas húmedas del concentrado, la cotización internacional resulte aplicable a solo 38,06 toneladas métricas finas, que es el contenido que registra 99,99% de pureza, por lo que el valor del contenido de zinc en nuestro concentrado es de 38,060 dólares. Sin embargo, la valorización de un concentrado no va a terminar ahí. Existen otras variables que se deben considerar para llegar a determinar el valor final de los concentrados. Como tal es el caso de la máquina, que viene a ser el costo de procesos de fundición y o refinación al que debe someterse el concentrado para obtener el metal y que se descuenta de los valores pagables del concentrado. Este costo se negocia entre el comprador y el vendedor y depende fundamentalmente de las condiciones en las que se encuentra el mercado. Por ejemplo, cuando hay exceso de concentrados, el costo de máquina es mayor. Cuando hay déficit, la máquina es menor. En nuestro ejemplo, el costo de máquina por tonelada es de 140 dólares. Este costo se aplica a la totalidad del concentrado, es decir, a las 89,55 toneladas métricas netas secas que pasarán por el proceso de fundición y refinación. Haciendo este cálculo, tenemos en máquina 12,537 dólares. Seguidamente, los escaladores. Mediante la aplicación de esta herramienta se busca vincular el costo de la máquina con las variaciones que puedan registrarse en la cotización internacional. Así, se establece rangos de referencia ante incrementos de la cotización que se reflejarán en pagos o descuentos adicionales por concepto de máquina. Para nuestro ejemplo, digamos que se acuerda en el contrato que por cada un dólar que la cotización suba respecto a la cotización base previamente pactada con el contrato que digamos que se acordó fuera de 900 dólares por tonelada. El costo de la máquina se incrementará en 0,10 dólares. Entonces, como la cotización final es de 1.000 dólares, el resultado de ajuste por escalador en el costo de máquina es de 10 dólares por tonelada de concentrado. Otros pagos y deducciones Si bien, en términos generales, las refinerías prefieren procesar concentrados limpios, puede que alguna de ellas poseen tecnologías que les permita remover impurezas por lo que buscarán incrementar su rentabilidad aplicando penalidades a sus contratos de compra. Las penalidades, si el concentrado contiene elementos que ocasionan dificultades en el proceso de fundición o refinación, estos van a ser penalizados. Y los metales pagables en el mismo concepto de las penalidades, pero en sentido positivo. Se puede tener presencia de determinados metales que añaden valor al producto porque son un elemento valioso y que pueden ser recuperados en el proceso de fundición y refinación. En el concentrado tiene presencia de arsénico, el cual es un elemento que se penaliza. Se ha establecido en el contrato que se castigará el contenido de arsénico que esté por encima de 0,2% por tonelada, consistiendo la penalidad en 1.5 dólares por cada 0,1% de exceso. Como el concentrado tiene 0,5% de arsénico por tonelada, deberá pagar por los 0,3% de exceso. Entonces se penalizará un 4,5% dólares por cada tonelada de concentrado. De igual manera, debemos observar el contenido de plata que muestra nuestro concentrado de zinc, el cual es el elemento que se reconoce como valioso para lo que se considera como contenido pagable. Normalmente, en nuestros contratos se reconoce un porcentaje del contenido metálico. Digamos que se pagará el 90% del contenido de plata que supere las 5 onzas por tonelada. El concentrado, en nuestro ejemplo, tiene 9 onzas de plata por tonelada, por lo que se reconocerá el 90% de las 4 onzas por tonelada de exceso y se valoriza a la cotización internacional pactada como una reducción. En el contrato se establece que para este metal se pagará la cotización internacional menos 2 dólares. Finalmente, vamos a obtener el valor de venta de las 100 toneladas métricas húmedas de concentrado zinc de nuestro ejemplo, que va a alcanzar 27,27770 dólares. Como este valor resulta de restarle al valor del contenido inicial de zinc el costo de máquina menos el escalador menos la penalidad, va a ser metal pagable que viene a ser la plata, que nos da un resultado de 27,770 dólares. Como vemos, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, recibiremos por la venta solamente 27,770 dólares, que resulta muy distinto a asumir solo la multiplicación del peso por la cotización internacional, que había sido 100 toneladas métricas húmedas, por 1.000 dólares, que vendrían a ser 100.000 dólares iniciales, como mencionamos al inicio. Pero haciendo el cálculo, nos damos con la sorpresa que viene a ser solo 27,770 dólares. Ahora voy a explicar los tipos de contratos. Para ello, las ventas de productos mineros se realizan bajo diversas modalidades de contratos. Entre las principales vamos a tener al contrato de corto plazo, spot, que estipula la venta de un tonelaje determinado en una sola entrega al contado. De largo plazo, Forward testipula la venta de un tonelaje determinado en varias entregas o embarques, con un periodo de duración que abarca a más de un año. Con los contratos Forward, son acuerdos de intercambio de activos a un precio y fecha determinada en el futuro. El mercado de Forward no está estandarizado, ya que estos son de acuerdos privados. Esto es un mercado no regulado, no se ajusta a estándares, son acuerdos privados entre las dos partes, tanto del vendedor y del comprador. La fecha de entrega, el precio, la calidad es definida en el contrato de ambas partes. Se realiza la entrega física de los bienes negociables. Existen riesgos de impago, no existen garantías en este tipo de contrato. No hay posibilidades de abandonar la posición antes del vencimiento. El beneficio o pérdida se tiene al vencimiento del contrato. Las contrapartes del contrato se conocen entre ambas partes. Los contratos a futuro son acuerdos de intercambios de activos a un precio y fecha determinada en el futuro. El mercado de futuro está normalizado y se hacen a través de la cámara de compensación. Son acuerdos estandarizados. Este es un mercado normalizado. Los contratos corresponden a una misma fecha, cantidad, calidad y lugar de entrega. Existe una cámara de compensación que garantiza los cumplimientos. Puede o no haber entrega física de los activos. Los inversores deben depositar una garantía para que este contrato tenga una segura garantía en un futuro. Existen posibilidades de abandonar la posición antes del vencimiento. Los contratos se ajustan diariamente según los movimientos del mercado. Las contrapartes del contrato no se conocen ya que este es un mercado normalizado y no está realizado por ambas partes en privado a diferencia de los contratos forward. Aquí se puede apreciar en esta imagen los contratos forward y futuros donde en los contratos forward son acuerdos privados. Pero en los contratos a futuros son acuerdos estandarizados ya que están dictados por norma del mercado. En ahí se puede apreciar también el comprador y vendedor en los contratos a futuro que está normalizado por una bolsa de futuros y una cámara de compensación. Ahora vamos a ver los contratos de compra venta de minerales de concentrados y metales. El comercio de minerales y metales es de gran complejidad caracterizándose por las propiedades o leyes de los minerales precios calidad gastos de tratamiento costos de transporte fletes y seguros entre otros. La relación que existe entre el comprador y el vendedor debe estar los nombres dirección legal completos y perfectamente escritos. De la misma manera deben definirse el compromiso a la venta así como a la compra del producto de materia del contrato. Cualquier error en su redacción puede invalidar el contrato. De esta cláusula se da la correcta emisión de la factura y la dirección legal de remisión de documentos y notificaciones. Desde el acuerdo los conceptos básicos del acuerdo de transmisión son a la definición del lote y la fecha de entrega b el sistema de valorar el producto y de fijación de su precio c las formas de pago y de la fijación de las condiciones de garantía. A definición del lote y fecha de entrega en la definición del lote se debe establecer la cantidad objeto de la transacción y la calidad del producto determinando las características de esta especificaciones granulometría etc. En ambos casos se deben fijar los márgenes de las desviaciones sobre estas. En la fase de definiciones se considera el establecimiento de la fecha de entrega que puede ser bien un día concreto o una fecha comprendida en un periodo. B el sistema de valorar el producto y de fijación de su precio. En esta cláusula se establece la cotización aplicable a cada metal contenido y pagable indicándose expresamente la fuente y publicación de donde se tomará las cotizaciones o precios. Se deberá indicar también la conversión de la moneda o tipo de cambio aplicable en caso que el pago se efectúe en distinta moneda a aquella de la cotización definida en el contrato. Asimismo deben figurar los premios castigos descuentos canfios de tratamiento y o refinación según el tipo del producto materia del contrato. C. Formas de pago y de liquidación La forma de pago es un aspecto que conviene determinar muy claramente cuando se está estableciendo el acuerdo. Bajo este concepto se fijará cómo va a realizarse el pago en efectivo con una carta de crédito contra el pagaré etcétera y la moneda o divisa en que este va a realizarse. Igualmente debe acordarse que el porcentaje del pago teórico depositará el comprador contra la entrega de los documentos de conocimiento del embarque y dónde y cuándo se realizará el depósito. La forma de liquidación de la transacción es un punto muy interesante e incluye el porcentaje total del pago teórico que deberá satisfacer al comprador a la llegada de la mercancía al punto de destino y la forma en que se abonará el resto una vez ambas partes estén totalmente de acuerdo sobre el producto. De fijación de las condiciones de garantía Existe una serie de puntos que las partes implicadas en el acuerdo deben establecerse como garantía de sus propios intereses en caso de aparecer diferencias claras entre el producto teórico objeto del acuerdo y el que recibe el comprador. Así se fija normalmente el sistema de pesado y de muestre el de arbitraje y la fuerza mayor. Cuando el comprador recibe la mercancía realizará realizará las operaciones de pesado y toma de muestras de acuerdo con el sistema acordado por ambas partes. Si los resultados de éstas se desvían en porcentajes superiores a los previamente fijados automáticamente se somete el lote a los servicios de un pesador ensayista reconocido y acordado por las partes contratantes quien realiza las pruebas oportunas de acuerdo con el sistema de pesado y de muestre obteniendo de este modo unos resultados considerados como neutrales y que son admitidos por ambas partes. La fuerza mayor es un concepto que se fija para aminorar las consecuencias de un incumplimiento de acuerdo por una serie de circunstancias que acuerdan ambas partes así como algunos inconvenientes por huelga en la planta de productor en el puerto de carga hundimiento del barco etc. Sobre este punto establecen además las satisfacciones por el incumplimiento. El sistema de arbitraje se debería llevar a cabo en todos los acuerdos si bien en raras ocasiones se hace uso de los mismos la finalidad del arbitraje es salvaguardar los intereses de las partes contratantes en caso de litigio o desacuerdo en la liquidación de la transacción. la legalización del acuerdo es posible arreglar cualquier negocio y llegar a acuerdos verbales para realizar transacciones con todo tipo de minerales y metales sin embargo conviene señalar que este sistema es no recomendable a menos que el acuerdo sea confirmado por escrito inmediatamente por ambas partes. El sistema más comúnmente utilizado para la legalización de un acuerdo de transacción es mediante la firma de un contrato por las dos partes interesadas. a cláusulas que incluye un contrato en circunstancias normales todos los contratos de compra venta especifican una serie de conceptos las cláusulas más importantes que incluye cualquier contrato son cantidad y calidad se fija la cantidad incluida en el lote y la descripción del producto con una enumbre de los contenidos aproximados resultado del muestreo embarque establecen el puerto de embarque así como quién se encarga de la contratación del flete y cómo se realizará la comunicación del conocimiento de embarque entrega se delimita cuándo dónde y en qué circunstancias debe de ser entregado el cargamento sistema de valoración entre estos cabe destacar el precio de base a utilizar el periodo de cotización los descuentos sobre el valor las penalizaciones etcétera pago en esta cláusula se establecen la moneda o divisa en que va a ser efectuado el pago el porcentaje que debe satisfacer el comprador contra una factura provisional operaciones de pesado de muestra y determinación de humedad generalmente se sacan tres muestras una es analizada por el comprador y las otras dos se guardan en paquetes lacrados y quedan en depósitos para eventuales análisis arbitrales análisis se fijan los márgenes de las desviaciones en los contenidos de los principales componentes del producto así como de las impurezas más notables seguro y pérdidas de un cargamento se establece quién paga y hasta dónde el seguro de transporte por otra parte sobre cómo se liquida un contrato en el caso de que el cargamento se pierda durante el transporte y cómo debe ser sustituido este fuerza mayor se fijan las causas que son objetos de fuerza mayor y se marcan las fechas de antelación con que debe ser comunicada esta a la parte contraria tarifas impuestos y aranceles se acuerda y establece en estas cláusulas quién corre con las tarifas y aranceles arbitraje se establece bajo qué leyes se deben interpretar y tendrá validez el contrato en caso de disputa en base a qué reglas debe de solucionarse el caso en un tribunal de arbitraje según la regla de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional b duración o vigencia de un contrato el periodo de vigencia de un contrato es muy diferente de unos casos a otros sin embargo pueden establecerse dos formas de contratos contratos esporádicos son aquellos que cubren compra ventas puntuales sobre cantidades marginales un periodo de duración que abarca de un año a más o spots en una sola entrega al contado contratos regulares existen contratos a corto plazo y contratos a largo plazo la que fija como corto plazo aquel que cubre entregas regulares por periodos inferiores o iguales a un año y largo plazo el que cubre periodos superiores en el de largo plazo existen revisiones en algunas cláusulas como son las de la cantidad o la de las sistemas de valorización permitiendo de este modo actualizar las cotizaciones o las deducciones la mayoría de los contratos de este tipo se incluye un apartado denominado revisión del contrato en el que se fijan con qué periodicidad o por qué causas el contrato puede o debe ser modificado c ventajas e inconvenientes de los contratos la utilización de los contratos esporádicos y contratos regulares suele estar ligada al grado de amortización de la planta del productor en general puede afirmarse que ésta utiliza contratos regulares para cubrir el grueso de sus ventas de igual modo que el consumidor hace uso de esta misma forma de contratación para asegurarse la mayor parte del abastecimiento ambos emplean contratos esporádicos con cantidades menores para seguir de cerca el curso del mercado aprovechándose de esta forma de las ventajas que puede ofrecer finalmente las conclusiones al realizar ejemplos prácticos para valorización tomando en cuenta sus criterios pudimos darnos cuenta de que es importante conocer y familiarizarnos con estos conceptos muy importantes para conocer cómo se realiza esta actividad muy importante en la concesión de nuestros concentrados existen muchos tipos de contratos de los cuales el más importante para la industria minera viene a ser los dos los del tipo compra y venta los cuales son de gran complejidad caracterizándose por las propiedades o leyes de los minerales precios calidad gastos de tratamiento costos de transporte fletes y seguros entre otros identificamos las cláusulas importantes de un contrato tipo compra y venta gracias 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 Gracias.